¡Qué horror! Ya me enteré de todo lo que pasó en la Tierra. Abajo hay mucho alboroto. Entonces quiero que vea esto y compare. En este momento expulsaré mi energía. ¡Qué horror! ¡Sí, no sé qué horror! ¡Gémetente, por favor! ¡Vas a destruir el lugar por completo! ¡Qué susto! ¡Alguien, ayúdenme, por favor!